¡Torzana! 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 y a personas más malas con las escuelas. Estamos en el decafandum. ¿Finalmente? Nosotros en el decafandum, en cualquier momento, en el espacio en el sentido de haces en el sitio, o en cualquier área de género. ¿Ven a la género? Sí, en la género de género. La género de género de Máser y en la género de los miembros. Esmajaliya, Burstahid, Más Leyes, cualquier área de género en la género de género. ¿Qué es esto? ¿Y qué significa la género de género? ¿Puede que leyesus son padres que se me hacen como el tersana? El tersana es una una buena Gaudíqueta. ¿La otra? Sí, una buena Tersana. No hay una regl Sedan que no hay que volviera a la gente. Cuando soy la Ehele o en los dos de Mホlos. Los todos los gafiles de la Más Permacan me encantan la tersana. Pele que el Tersana. La tersana. Yo le hace un ejemplo de que si se trabaja a la tersana, ya no lo dijo que no me acabo de que quiera. Oye, la primera vez que habida la vida de mi vida de la etapa, que si va, es el teersana. ¿Sí? El teersana. ¿Qué es lo que querés ver? En Rodel Farag. ¿Habrá en Rodel? ¿Quién es el rey de Rodel Farag? ¿Has preguntado a la jede-rumpa en Rodel Farag? ¿No es para los capítulos de Rodel Farag? También. Los equipos. Los equipos son la gente, los equipos son los que tienen Rodel Farag. Ah, entonces. Como nosotros todos nos superamos a Leverpool hasta que Mحمed Salah se le haga. ¿Para eso? ¿Fue a la gente para la gente de Rodel Farag? ¿Por qué es lo que tú eres desde Rodel Farag? Y allí está el capítulo de la estación. Y su primer lugar en escena de necesidad de la escuela de 62 bis 63. Y你 todavía teníaZA por que años? 8 años. No, no lo puedo decirle a ti que es el primer cuello. El cuello del cuello de la escuela era el sujeto de la escuela de la escuela. Cuando me llamé a la escuela, me llamé a los mismos. Yo lléJ化 a la escuela de la escuela de la escuela. ¿Pero que no lo escuchas que eres el lector? No, no podemos decirles que no me llanque o no, pero yo llanqueo de la escuela de la escuela. ¿En las sanciones del cuello? ¿No llanqueado en esta escuela de la escuela? Yo no quiero ir a la derecha, pero me alegra. No, 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 no. 実 está en ese momento. No, yo trabajo también de la derecha de Ismael. Yo he buscado esta en el exterior. Le he buscado, como maestro con el pueblo que me llama a casa, ¿no? ¿Es pensado que ese es el pueblo de Ordo? Eran, el pueblo que nos llama a casa tiene que hacer. Por lo tanto, el pueblo que nos llamaba a casa. No, ahora, la vida era claro. Durante algún tiempo, me dijo que ella se alquizó a casa. Es correcto, es correcto.